Para ver si dejo de quererte, poder ya decir que no me quieres Para ver si en todas las alza de ves, dejo de escribirte en mi excesivo Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos te lo hago ante ti Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, si en todas las alza de ves, te pida y te implore, no vas a volver Dime, dime, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, dígame. Dime, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, no vas a volver. Gracias.